O Donald Trump, el expresentador de reality shows, empresario, cantante, agarrador de conejos y presidente de los Estados Unidos de América es una de las celebridades más odiadas de todo el planeta. Entre sus hatters están, por supuesto, otros famosos, y por eso hoy el libro sabio les trae a varios personajes que han llegado a humillar al hombre de la piel naranja que quiere convertir a América Great Again. ¿Quieres conocerles? Pues suscríbete para más videos como este y ahora sí, sin más dilación, que comience el show. Snoop Dogg El popular rapero de la costa oeste norteamericana es una de las mayores leyendas de la industria de la música tras más de 30 años de carrera en la que nos ha deleitado con auténticos hits como Gin and Juice, Bato, The Next Episode o California Girls con Katy Perry. Esto le ha proporcionado un estatus de fama y riqueza que le hizo incluso hacerse amigo del propio Donald cuando ambos compartían espacio en las televisiones de medio planeta a inicios de los 2000. Snoop Doggy Dogg incluso llegó a humillar a Trump en un roast preparado por la compañía de Comedy Central en el que ya anticipaba cómo le iba a dejar en la vida real. Pero tras la llegada de Donald a la Casa Blanca las cosas se pusieron duras. Snoop decidió humillar al presidente que había hablado mal de los negros con un videoclip en el que el presidente aparecía totalmente humillado y como ex amigo y conocedor de secretos, Trump tuvo que silenciarse ante la canción del rapero que le dejó totalmente por los suelos. Recuerda dar tu like al video si amas el hip hop de la vieja escuela como el gran Snoop. LeBron James Este magnífico jugador de baloncesto es uno de los mejores deportistas de toda la historia. Y es que para los mayores fanáticos de este deporte es el segundo mejor atleta con un balón de baloncesto en sus manos tras el legendario Mako Jordan. James ha llevado a varios equipos como Miami Heat, Cleveland Cavaliers o Los Ángeles Lakers a conseguir el campeonato de la NBA. Y precisamente cuando consiguió ganar el anillo con los californianos en 2020, James decidió humillar por completo a Donald Trump. Por aquel entonces, Donald aún vivía en la Casa Blanca como presidente y era habitual que recibiese a los equipos campeones de diferentes disciplinas deportivas para rendirles tributo y homenaje. Por ello, James decidió esperar a que Trump perdiese las elecciones para acudir a ese acto con el nuevo presidente Joe Biden. Para LeBron, capitán de aquel equipo lacquer, acudir con Trump habría sido una humillación a sus creencias, por lo que decidió ponerle en su sitio. Posiblemente uno de los pocos multimillonarios capaces de vacilar y hundir en la miseria a racistas misóginos como de Donald. Princesa Diana de Gales Resulta increíble que una persona que ha fallecido hace más de 25 años haya humillado a Donald Trump en el presente. Pero ha sucedido. Todos sabemos que el dueño de la magnífica torre Trump era un amante de las mujeres de todo tipo y condición. Algo que la puritana amante de árabes multimillonarios Diana de Gales no podía soportar. Pero lo que menos soportaba es que Trump utilizase su nombre para hacer negocios y construir viviendas de lujo en zonas de gente necesitada. Y por ello le envió una carta en la que directamente le dijo que antes de usarla a ella como reclamo para sus negocios dejaría que el propio Trump le diese cariño y amor por la puerta trasera de su hogar. Sin duda, habría sido una imagen realmente extraña, ya que los lazos de Trump con la monarquía británica son muy cercanos. Como bien sabe el príncipe Andrew y nuestro siguiente personaje fallecido de la lista. Jeffrey Epstein Uno de los mayores delincuentes de la historia y sin duda la mayor mancha negra en la carrera de Trump como empresario, presidente y persona. El monstruo que utilizó a miles de adolescentes para sus placeres privados era uno de los mayores amigos de The Donald y como tal a día de hoy. Trump sigue siendo investigado como muchos otros personajes populares en esta red de salvaje maltrato infantil que genera asco y vergüenza a partes iguales. Epstein no ha ocultado nunca su relación con Trump. De hecho, a pesar de ser un mediocre como empresario, su labia y porte conseguía engañar a medio planeta para seguir lucrándose con sus perversas fantasías. Se cree incluso que existen notas de Epstein en las que directamente culpa a Trump como participante de sus fechorías en la época de las duras fiestas con el príncipe Andrew y otras celebridades en la isla donde miles de jóvenes acababan perdiendo su inocencia. Desde prisión veía como su amigo Trump se posicionaba para la Casa Blanca y no hacía nada para sacarle de prisión. Por lo que estamos a unos años de conocer la auténtica verdad y de la mayor humillación posible hacia The Donald. Melania Trump Qué duro es haber nacido como modelo, como mujer que solo sirve para sonreír ante una cámara y agacharse ante un viejo multimillonario para poder disponer de todos los lujos posibles. Melania era todo lo contrario a una primera dama de los Estados Unidos de América. Era la segunda, tercera o cuarta mujer oficial de The Donald, y por ello pasar de ser simplemente una morrita interesada en el dinero del millonario Trump a estar en los focos pulcros de Fox News como primera dama era todo un suplicio para ella. Por eso, la dulce y operada Melania no dudó en humillar públicamente a su marido en constantes ocasiones, desde bailes con celebridades a reuniones en las que se negaba a darle la mano o un besito ante las cámaras. Sinceramente, debes ser repugnante acostarse al lado de un viejo barrigón todas las noches. Estas Goldegger al final acaban en una jaula de oro que ellas mismas han construido. Una lástima. Meryl Streep Es muy complicado haber presenciado una fechoría de Donald Trump y denunciarlo públicamente por las represalias que puedas tener. Pero eso no fue lo que le ocurrió a la fantástica intérprete premiada decenas de veces por la academia Meryl Streep. En una recogida de premios, en vez de dedicar su discurso a sus fans, a la gente que le había apoyado durante su carrera decidió humillar a Donald Trump contando como había despreciado a un empleado simplemente por su color de piel. Le dio tanto asco a Meryl que cuando tuvo que interpretar a la presidenta de los Estados Unidos en aquella película de DiCaprio en la que engañaba a su mujer con una presentadora de televisión, tomó la inspiración de Trump para comportarse de la manera más estúpida posible. Sinceramente, sé que muchos de ustedes preferían a Meryl de presidenta que a de Donald. Suscríbete si piensas así. Stormy Daniels Pero nadie ha humillado más a Trump que la popular intérprete de Marvel's Stormy Daniels, una clásica del cine que haría parecer a la madre de Stephen Stafford de American Pie a una simple madre con la que no tendrías absolutamente nada. Y es que mientras Donald estaba ya casado con Melania, no le valía con una supermodelo mucho más joven que él. Quería seguir probando la miel de la industria cinematográfica y pagó una ingente cantidad de dinero para que Stormy le diese unas cuantas clases de interpretación particulares en su mansión. Cuando Trump accedió al poder, pagó dinero para comprar el silencio de Stormy y que no contase nada públicamente acerca de la deslealtad de Trump hacia Melania. Por lo que Stormy decidió llevar a Donald a juicio y así ha acabado, siendo juzgado a sus 76 años de edad. En 2024 veremos a Daniels enfrentarse públicamente a Donald y mostrará pruebas en las que quedará absolutamente humillado y tirado por los suelos como lo que es. Un hombre que usa a las mujeres como si fueran objetos. Si ahora vas a ir corriendo a ver una de esas películas de Stormy, te recomendamos que te suscribas a este canal en el que te recomendaremos más actrices como ella, como en el video de la pantalla. Pásate ya, te encantará.